La buena noticia, Carlos Torres, secretario técnico de la oficina de presidencia, destacó un hecho inédito para el gobierno de presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que el peso mexicano se ha apreciado respecto al dólar, mismo tiene un valor actual de 19.70 pesos, a su vez destacó el envío de remesas a México respecto al mes de mayo cerró en 5.600 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del PIB del 1% sobre la inversión extranjera directa. El funcionario reiteró que este año tendrá la mayor en la historia de México, a su vez reconoce el esfuerzo del gobierno porque ha logrado contener la inflación. Escuchemos lo que dijeron. ¿Qué es que a tres años y medio de gobierno el peso mexicano se ha apreciado con respecto al dólar? Como podemos ver, esto no había ocurrido en sexenios anteriores, inclusive en algunos casos la depreciación fue cercana al 1.000%. Por poner un ejemplo, en el sexenio anterior la depreciación a estas alturas era superior al 40%. En el contexto internacional el peso se ha mantenido fuerte, estable, es una de las pocas monedas que se ha apreciado con respecto al dólar en estos mismos 42 meses de gobierno. Sobre las remesas, informar que el día de ayer el Banco de México dio a conocer el dato de abril. Agradecer a nuestros paisanos que viven en el extranjero, ya que estos envíos siguen aumentando. En el mes de abril fue de 4.718 millones de dólares, lo que representa un incremento del 17% contra el mismo mes del año anterior. Ya tenemos un estimado para el mes de mayo y sería el primer mes en la historia en superar los 5.000 millones de dólares. De seguir así estaremos llegando a los 60.000 millones de dólares al cierre del año. La economía sigue creciendo. Al primer trimestre del año se registró un crecimiento del Producto Interno Bruto de un por ciento en comparación contra el trimestre inmediato anterior, cifra similar a la de Colombia y por arriba de países como Reino Unido, Canadá e inclusive Estados Unidos. La semana pasada la Secretaría de Economía dio a conocer el dato de inversión extranjera directa al primer trimestre del año, que es un récord con una cifra superior a los 19 mil millones de dólares. Descontando las operaciones atípicas, que en este caso es la fusión de Televisa y Univision, así como la reestructura de Aeroméxico, tenemos un incremento del 5.8% contra el mismo trimestre del año anterior. Esto reafirma la confianza que hay en los inversionistas en el país y podemos decir que este año va a ser el de mayor inversión extranjera directa en la historia de México. La inflación es un fenómeno que ha afectado mundialmente en los últimos meses. En el mes de abril se registró una inflación anual de 7.68%. Ya se dio a conocer la cifra de la primera quincena de mayo es ligeramente inferior, con 7.58%. Particularmente el conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado a todos los países, pero en México, gracias a las medidas impulsadas por el gobierno, se ha logrado contener esta inflación. Se puede apreciar que en el mes de abril la inflación en el caso de México fue inferior a la de Estados Unidos. Si pasamos a la siguiente y vemos los componentes de estos dos datos, destacar que en el caso de México el componente de energéticos es de 0.6% gracias a no haber incrementado los precios de las gasolinas en términos reales. Comparado con Estados Unidos, allá tienen una inflación en energéticos de 2.1%. Donde tenemos el reto es en el componente de alimentos, por eso estamos impulsando esta campaña para incrementar la producción de los básicos, maíz, frijol, trigo, arroz, para poder ser, para poder producir lo que se consume en el país, ser autosuficientes. Cabe recordar que el gobierno federal busca mitigar la inflación con el aumento del salario mínimo con el propósito de que las familias mexicanas pues les alcance para comprar los productos de la canasta básica. Lo fundamental es eso para aquellas familias pobres que no les alcanza y el gobierno está haciendo lo posible. Como parte del plan para mitigar la inflación del presidente es alcanzar mayor producción de granos como frijol, arroz, maíz y la eliminación de aranceles para fertilizantes. O sea que todos tengamos la producción necesaria nosotros desde nuestros pueblos, desde nuestros lugares. Por eso el gobierno está preocupado, pero a la vez está ayudando para que nosotros seamos, pues, produzcamos nuestros propios alimentos. La alianza que hizo el gobierno con empresarios para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo en lo que está haciendo el gobierno de AMLO. Pero también importante debemos recordar que siempre agradece a nuestros hermanos que están fuera de México. En el caso de las remesas, mire usted nada más, en este mes de mayo ya entraron 5600 millones de dólares, el cual está pronosticado que para este año 2022 sean aproximadamente más de 60 mil millones de dólares, porque están llegando más. El año pasado fueron más de 50 mil millones de dólares, hoy se esperan más de 60 mil millones de dólares. Gracias a nuestros compatriotas, a nuestros paisanos, trabajadores que le echan muchas ganas fuera de México, principalmente en la Unión Americana, y están enviando las remesas para ayudar a sus familiares en diferentes localidades, pueblos, rancherías, porque el dinero llega ahí abajo y empieza a subir. Pero lo más importante para aquellos que les arde mucho, para aquellos que pensaban que a estas alturas ya el gobierno de México iba a tener problemas, ya iba a tener que dejar el puesto, pues no, que les siga dando enojo, que se sigan enojando, porque hay inversionistas que ven con un ojo muy bueno a México para invertir. México es el punto estratégico para inversiones extranjeras, por ejemplo, en Baja California quieren invertir o quieren hacer que el gas congelarlo y se lo lleven a Europa o Asia, eso es muy importante, también en el Golfo de México y sobre todo hay empresarios extranjeros que quieren invertir en fertilizantes, suscríbete y dale like.